Sobre los episodios que se vienen presentando en Castilla la Nueva con ocasión de las protestas en Chichimene contra Ecopetrol lo primero que debo advertir es que rechazo cualquier acto vandálico cualquier acto violento que termine afectando finalmente a las propias comunidades debemos lograr resolver nuestras diferencias a través del diálogo no dejen solos a los alcaldes que tienen que enfrentar este tipo de situaciones problemas que ellos no pueden resolver, que no están en sus manos y que sin embargo es a sus municipios, a sus comunidades a las que termina afectando le solicito a Ecopetrol que acuda a esa mesa que finalmente estas protestas se generan por el requerimiento de las comunidades de ser tenidos en cuenta para los espacios laborales de ser tenidos en cuenta cada vez que se utilizan bienes y servicios ojalá sean locales es la forma de que el petróleo promueva la economía regional no queremos, ni apoyamos, ni incentivamos ninguna clase de protesta violenta pero sí tenemos que decir que los compromisos que se hagan en esas mesas se cumplan porque de lo contrario seguirá ocurriendo lo que ha venido pasando ya periódicamente en estas comunidades que son zona de influencia de la actividad petrolera ofrecemos como siempre nuestra mediación si es necesaria para que haya confianza y se avance en las soluciones a Ecopetrol reconocemos la tarea que realizan en la región generan riqueza pero también deben generar plazas de empleo oportunidades laborales oportunidades de trabajo para esas comunidades que finalmente son las que reciben todo el impacto negativo que a nivel social se genera alrededor de la actividad